De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos viviendo, viviendo pues con esa alegría esperanzadora Ya la vivimos, ya la compartimos, ya la hemos hecho parte de nuestra vida Y todos los días, no solamente este tiempo, sino que siempre Siempre esa alegría esperanzadora de que Cristo resucitó Que venció la muerte, venció el mal por ti Nada más, tu experiencia lo hizo por ti Señor Yo, ¿qué tengo que hacer? Es seguirte, nada más que tú has pedido Que te sigan Y como te siguen diciendo tan simple Yo soy el camino Entonces seguimos al Señor Así como la gente sigue a los futbolistas, los cantantes, qué sé yo Y le conocen la vida de cuando almuerza, cuando se acuesta Y son todos iguales, que se puso un aro, que se puso aquí Que se puso un... y ahí estamos Bueno, ¿y por qué no lo hacemos con el Señor? Aprendamos su vida Y queramos ser igual que Él Y vamos a ver que tu vida y la mía cambia Y si tu vida cambia para bien El traidor nuestro también, pues Bueno, y veamos Qué es lo que hoy día El Señor ya nos va mostrando Y la misión de la iglesia Y aquí con este ejemplo de vida Que es maravilloso Y la palabra nos dice Al clarear el día Se presentó Jesús a la orilla del lago Pero los discípulos no lo reconocieron Y Jesús les dijo Muchachos, ¿has pescado algo? Ellos contestaron, no Y Él les dijo Echen la red al lado derecho de la barca Y encontrarán peces Ellos le echaron Y la red se llenó De tal cantidad Que no podían moverla Entonces Pedro reconoció Y dijo Es el Señor Palabra del Señor Palabra de luz ¿Se imaginan acá? En la vida real Como puede haber sido A ti y a mí que nos pase Que somos expertos en algo Y nos vengan a decir Oye, hazlo de nuevo Cuando ya nos han hecho Ellos venían llegando a pescar Expertos, pescadores Pedro No hayan pescado nada Venían ya desalucinados No hay día de pesca Que venga alguien Y le digan Mira, no Vuelvan Y échenlo Va a tal lado derecho de la red Ellos lo hicieron Y mira la maravilla Entonces hermanitos queridos En nuestra vida Ese es el Señor Que nos está poniendo No claudique No te resultó Hoy día Mañana puede Mañana En este tiempo Ve Acá le dice Pónganlo A la derecha No le dice Vayan así A la pesca No Hagan esto De tal forma Y ahí resulta A lo mejor Nosotros no hemos pescado nada A lo mejor No nos ha ido bien Porque hemos ido Por este lado Y resulta que ya estamos Desilusionados Y no queremos nada Y qué es lo que hace el Señor Me dice No, anda por acá Y yo le digo No, pues Si yo ya lo he hecho tantas veces Y para qué Y si yo Yo sé El Señor Claro Pero ahora es que veas el Señor Y te lo diga No, pero hay personas Circunstancias Que te pueden decir Mira Nos has hecho siempre por ahí ¿Qué piensas? ¿Por qué no lo tratamos por este lado? No Si tú no sabes nada Y sigo por fiado Egoísta Y no me levanto Pero si soy capaz De irme por este ladito Que el Señor Me está diciendo Voy a ver Que va a haber Una solución Que va a haber algo Que no se me había ocurrido Y la oración Es así Hermano, hermano querido Es así Es fuerte Nos lleva Al camino del Señor Cuando yo me entrego Y Como veíamos el otro día Que yo le decía Con Ah, Gálatas Que el Señor me dijo ¿Hasta cuándo? Trini Porfiada Pero el Señor Siempre va a insistir Siempre Porque nos ama Y sabe que somos porfiados Pero Todo el tiempo Que perdemos Con nuestra Testarudez No vale la pena Si yo ya sé Yo ya sé Por la experiencia Que el camino del Señor Es mejor que el mío Que los tiempos del Señor Son mejor que mis tiempos Aunque me cueste Entender Como hoy día Nos cuesta tanto Entender tantas cosas Que pasan Me gustaría Debiera ser así Y ahora Y a lo mejor El Señor piensa Que podría ser Pero en más tiempo Y a lo mejor De otra forma Y que tú Te entregues a Él Y le digas Confiado Señor Creo en Él Dame la luz Y la fuerza Para poder aceptarlo Pero Espero tu tiempo Y espero tu camino Esto es una maravilla Ojalá lo podamos hacer Solito No Por eso tenemos que decir Señor ayúdame Y digámosle juntos Dame tu bendición Señor Y ayúdame A aumentar mi fe Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz En la orilla No, 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 no No, no, no